hola hola amigos estamos aquí grabando aquí en el rancho nuevo estamos también bonita la verdad que bien 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 suave todo y las nada más y está bien curada bien estamos en medio de muchos cerros y está súper súper curada aquí venimos unas grutas no están tan perros como las otras para mi gusto pero también de tomos para conocer está súper súper bien nomás que traigo algo en el zapato no sé que traigo una estilleta no sé qué que me cala ahorita vamos a ver me voy a ver a ver qué traigo porque si no sé qué onda me cala desde hace ratito no sé qué hay que ahorita un clavito aquí el zapato por eso me calaba ya tenía rato que me estaba calando y traigo y no sé cómo se subió ese clavo ahí híjole qué travieso son mis nietos los voy a regañar amigos yo me lo puse y me cala el zapato no sé qué traía y traía un pequeño clavito amigos y nada más el clavito que trajera está bien chiquito bueno está bien grandote cuál y hasta ahorita me di cuenta bueno amigos y se pasó se pasó el amigo iba por ahí un dron se oye como dron